estamos de regreso en political political gracias por continuar con nosotros este es un programa que realizamos desde alofoque media group usted nos escucha a través de cacu 94.5 y nos ve en de último minuto tv gracias gracias por estar ahí máximo romero dante angeli moreno edwin félix ernesto jiménez el gurú y este servidor hansel garcía seguimos con todos ustedes en diez días en diez días asaltaron dos bancos de la república dominicana no sólo dos instituciones bancarias no las dos más grandes por volumen de activos del sistema y a nivel de rentabilidad la más grande en toda américa latina que es el van reservas y el popular segundo banco por volumen de activos de la república dominicana hay que mandar un mensaje apegados a la constitución y a las leyes de la república el estado dominicano tiene el reto de asumir este desafío con toda la interesa y con toda la fuerza que la ley le otorga al estado aquí no se debe dejar pasar esto como quien ve agua a llover no porque le robaron a unos ricos o porque le robaron a un banco no porque sería un error verlo de esa manera también sino porque atentar contra el sistema financiero de un país es atentar contra la estabilidad social contra la estabilidad política contra la estabilidad económica y contra el sistema democrático que es la garantía de nuestra libertad el hecho de que roben un banco no se puede ver como que robaron un supermercado o una farmacia no es un hecho aislado nunca lo puede ser porque las finanzas de una nación recaen en la confianza en la confianza del ciudadano de que su dinero está bien resguardado y si se quiebra esa confianza se quiebra todo el sistema democrático el estado dominicano tiene un desafío el desafío de atrapar a esos criminales de llevarlos a la justicia y demostrarle no sólo al pueblo dominicano no 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 a los ojos de los inversores en todo el mundo de que en república dominicana cualquier aventurero sea de la nación que sea no puede venir a hacer lo que le da la gana en nuestros bancos ese es el desafío del estado y yo espero que se estén tomando las acciones para dar con esos criminales lo más rápido posible y para enseñarle repito no sólo al pueblo dominicano a la comunidad internacional de que en este país hay un estado aquí estamos aquí seguimos en política bueno él yo no tenía pautado ahora en está siguiendo mi comentario pero motivado por el de ernesto me gustaría que ustedes me permiten hacerlo porque va en esa misma va en ese mismo orden political esos dos asaltos a los bancos es una afrenta a la seguridad nacional es una afrenta a las autoridades a la policía al gobierno a todos los cuerpos de seguridad es decirle no sólo nos robamos un banco sino que nos lo robamos en tus narices y a las 4 de la tarde y eso me hace recordar aquella afrenta de cuando john pelzival matos atracó al banco popular de la 27 de febrero con churchill y posteriormente lo había hecho en la zona oriental y la respuesta fue buscar ese muchacho donde estuviera y darle para abajo esa debe ser la respuesta ahora esa debe ser la misma respuesta ahora porque eso es un acto funesto eso es decirle las narices a la seguridad dominicana ustedes no son de nada aquí nadie está aseguró asaltarme un banco en vías principales a las 4 de la tarde eso es inconcebible inconcebible aquí estamos aquí seguimos máximos reveredante el tema de la seguridad en la república dominicana está muy supeditado porque si ven las fotos de quién era que resguardaba esa entidad financiera esa sucursal es una persona prácticamente de 60 años según lo que se ve en la imagen y es el ejemplo de lo que vemos en la mayoría de instituciones financieras en la mayoría de empresas personas que simplemente están ahí para cumplir un requisito del seguro tienen una persona para habilitar parqueos a quienes van a esos lugares para abrir puertas para organizar filas no hay vuelvo y digo porque como la seguridad de la república dominicana está ya dada por hecho no hay organismos que vigilen el sector de las empresas de seguridad privada que como tienen un pago muy paupérrimo quizás no tienen el personal adecuado para salvaguardar a quienes van a una entidad financiera a quien va a una empresa entonces eso hay que regularlo hay que revisarlo y eso es por el bien de ustedes porque si estos casos dos en menos de 15 días se siguen dando y ante no tener una respuesta rápida de las autoridades pueden motivar indirectamente a que el crimen de abajo de patio de calle se incentive ojo con esto hay que proteger como bien dicen el sistema financiero pero también el sistema financiero debe trabajar en tener seguridad que pueda repeler cualquier acto que pueda ocurrir el día de ayer yo preguntaba aquí que de dónde salió ese 26.6 por ciento que dijo el gobierno dominicano que habían logrado de que bajen los matrimonios los matrimonios las reuniones tempranas pero sobre todo el tema del embarazo en adolescentes eso fue ayer que estábamos aquí porque teníamos unas visitas y el día de hoy sale una información precisamente hablando de dónde salen estas cifras que mostró la ONU y dicen quiero licitando lo que dice aquí el informe que ellos mandaron sobre esto dice que se debe a una correcta aplicación de temas de educación sexual dice el informe cuál es mi comentario el día de hoy si es verdad que esto lo están haciendo que se debe a un tema de educación sexual lo primero es que wow por qué guardarse la forma en la que se esté educando a la gente los niños en este momento las niñas y solamente presentar los datos a quien le temen a la iglesia por qué no informe por qué no 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 informan a la población cómo se está logrando y en caso debe ser verdad que a mí me gustaría que fuera verdad que esto sea por un tema de educación les voy a contar algo entonces el tema de educar si está haciendo falta con relación a la sexualidad porque si están haciendo campañita que ninguno de los cinco que estamos aquí la estamos viendo y si ha logrado en un año una reducción del 26.6 por ciento de la tasa de personas que de adolescentes embarazadas entonces imagínense ustedes si esa campaña fuera un chinchismo grande fuéramos ejemplo aquí en la zona entonces si es algo que le está dando tan buenos resultados al gobierno hablen de ello comuníquenlo yo no creo que la iglesia católica salga a decir no se está enseñando tal cosa cuando se tiene una reducción del embarazo en adolescente de 26.6 por ciento cuando yo vi el informe de la onu me dio un poco de pena porque decía embarazos en adolescentes y jóvenes entre 10 y 19 años cuando yo vi 10 yo dije wow 10 y 19 años si ellos mencionaron el número 10 es porque hay casos de personas de niñas de 10 años que han salido embarazadas como una que vimos que tenía 12 yo no sabía que de 10 había aquí pero había de una que tenía 12 que había sido violada un caso incestuoso y estaba con problemas creo que en ese momento era de la presión y todo porque imagínense una niña de 12 años con un embarazo se le dispara todo entonces si también le está yendo comuníquenlo comuníquenlo que esto es algo que debería de saber la ciudadanía y cómo se está tratando no creo que nadie se oponga a que niñas entre 10 y 19 años salgan embarazadas a todos definitivamente nos asombra cada vez que vemos un evento que desafortuna o que hace de un titular cuando existe inseguridad manifiesta en una entidad bancaria en la ciudadanía en algún vecino en fin en cualquier miembro de nuestra sociedad la seguridad ciudadana se la históricamente se la han endilgado al estado dominicano y es parte de su deber garantizar la seguridad a todos y cada uno de los actores que intervienen en la vida nacional ya sean nacionales, extranjeros, empresas, como sea pero también es parte de los mismos ciudadanos tener alertas y tener de la mano la colaboración necesaria para cuando tenga conocimiento de un evento infórmelo a la autoridad algo que usted considere que es atípico la autoridad también está llamada a hacerle caso y a escucharlo el ministerio público tiene el deber de que tenga conocimiento de algo que está en contra de los valores y las leyes dominicanas tiene el deber de hacerse cargo de investigar y de dar al traste con esa situación que puede estar reportada aquí hemos visto últimamente que ni siquiera le hacen caso a los ruidos que hacen los colmadones que también es un delito y ahí inicia ya desde ya la manifestación de inseguridad cuando nosotros como ciudadanos nos empoderemos de todos estos pequeños detalles que a la larga hacen lo que produce lo que nosotros hoy nos quejamos de esa inseguridad que no empoderamos a la autoridad mucha gente a veces lo para un policía y quiere discutir y le quiere dar golpe y eso es parte de la inseguridad nosotros mismos la misma policía a veces tiene miedo de actuar porque no sabe con quien se va a encontrar y que van a hacer una llamada y a lo mejor eso cada vez es menos pero se da yo pienso que es importante que también nosotros los ciudadanos hagamos conciencia de cual es el rol que nos toca y que granito de arena le podemos aportar a crear nuestro entorno seguro desde no contar dinero en efectivo en la calle de no hacer alarde de lo que podemos tener hasta probablemente reportar algo que para usted es insignificante pero que para la sociedad pudiera resolver un problema usted sabe de alguien que tiene un arma ilegal pues bueno dígaselo a la autoridad ¿por qué? bueno porque a la larga esa arma puede ser utilizada hasta para en contra de usted mismo entonces yo hago este llamado de conciencia ciudadana para que la gente sepa que la seguridad nacional la seguridad de los ciudadanos no solamente debemos dejársela a la policía y a los organismos que están a cargo de eso nosotros también somos corresponsables de nuestra seguridad bueno Edwin más que corresponsables de nuestra seguridad o menos el corresponsable de nuestra seguridad nosotros respeto mucho tu posición pero nosotros lo que somos es ciudadanos y que el Estado va a garantizarnos nuestra seguridad porque ahora o ahora no hace muchísimo tiempo en este país una facultad que hay que tener es aprenderse a dejar atracar o sea te atracaron ah tú llevabas prendas visibles te atracaron te descuidaste te violaron andaba mal vestida te violaron andaba mal vestida pero y donde está el Estado están atracando los estudiantes de noche hay que quitar la clase nocturna hay que quitar la clase nocturna no, 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 nada nosotros no estamos repitiendo entonces entonces lo que pasa es que Giovanni siempre lo define con la indefensión aprendida creo que es el término que es la cuña obviamente no es Eder sino algo estudiado pero fíjate como nosotros hemos llegado a un paredón a un paredón que lo que tenemos es que abrir los brazos y sea lo que Dios quiera porque el Estado dominicano el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos desde hace años la reforma desde hace no, no me es que no me no me meta eso en reforma porque no es de este gobierno nada más aquí no podemos contaminarlo todo aquí la política no puede llevarse todo entre las uñas el Estado dominicano le ha fallado hace tiempo a los ciudadanos porque no nos defiende el Estado dominicano no nos garantiza una seguridad por la cual pagamos y bastante cara con nuestros impuestos y ese es apenas uno de los servicios que nosotros los ciudadanos le pagamos al Estado con otros impuestos para que nos lo supla y no nos lo da que si nos vamos a otro a la educación a todo lo demás ya son otras 500 que no nos dan 10 programas para analizarlo pero aquí se paga una policía bastante cara aquí se paga un ministerio interior y policía aquí se paga un ejército aquí se paga un DNI aquí se paga todo el Estado le ha fallado al país le ha fallado a los ciudadanos nos ha fallado no es capaz de garantizar la seguridad de sus conciudadanos y las entidades bancarias que son deben ser la que mayor emplean y empleos de calidad a la ciudadanía porque cualquier entidad bancaria de esas te maneja por sucursal 15 o 20 empleos si pero lo estamos tomando porque fue un banco por el que atracan día a día pero lo estoy diciendo no lo que pasa es que hay que proteger también a quien te da empleo en este país en este país se está viviendo algo que yo a veces como que me siento y reflexiono digo yo oye porque caminos que vamos mira si tú reclamas algo que tiene que ver con el tránsito tú eres la culpable porque tú debiste dejarlo pasar porque esto que el otro y yo me quedo impresionada y digo no puede ser yo firmé hace como dos meses a un señor que iba por la acera en frente a Ikea y venía un motor en la misma acera y los comentarios abajo decían pero él se hubiese bajado a la calle y ya es el señor el señor se paró y dijo yo no voy a bajar a la calle porque el motorista le digo bájate que estoy cruzando lo que pasa es que hemos normalizado la inconducta mira aquí los motoristas yo creo que muchos no quiero generalizar creo que ellos sienten que la luz roja no les aplica a ellos lo que aquí está pasando con los motoristas y la luz roja aquí los motoristas tienen luz roja tu luz verde y los guagüeros los jóvenes muchos jóvenes para no generalizar piensan que si tú sales con un reloj y te atracan el culpable fuiste tú que tú no puedes mientras caminas en la acera tomar una llamada en el celular porque si te lo quitan el culpable fuiste tú porque las damas no pueden usar cierta ropa porque si les sucede algo la culpable fue ella hemos normalizado un grado que debería ser inaceptable de inseguridad ciudadana y como dice Hansel no empezó hoy no empezó con el PRM que sigue mal sigue malísima la cosa pero estaba muy mal con Danilo y se criticó con Lionel estuvo mal y se criticó tuvimos picos de violencia y lo digo responsablemente en los gobiernos del PLD picos de violencia que no hemos tenido en estos gobiernos pero hey hay que resolver porque el tiempo sigue pasando y el mal y la inseguridad y la sangre del pueblo dominicano sigue corriendo por suerte que ahí vienen ya están pagando la extra aquí por suerte que ahí vienen los pasaportes biométricos para que todo el que se quiera ir para el que se no Brasil POLITICAL